Y el entretenimiento, con la conducción de Analia Pinto y la participación de invitados especiales, todos los jueves a las 15 por Radio Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Entre vos y yo, nos tomaremos un recreo, nos vamos a divertir y a pasar la joya. Entre vos y yo, vamos a disfrutar, conocer, aprender y nos van a escuchar. El idioma de los chicos, con su música, sus juegos, sus consejos, sus sueños. Todo esto lo trae Nehuen Rubio. Porque Nehuen Rubio será el espejo donde todos los chicos puedan mirarse. El más fuerte. El más fuerte se hace presente y se llama Nehuen Rubio. Hola a todos, soy Nehuen Rubio. Este programa se llama el más fuerte. Pámonos, mi abuelo y aquí, Mapuche. Juntaleo Arce en la operación técnica y Alejandra Rubio en la producción. Hacemos el más fuerte. Que comienza ya. El más fuerte. El más fuerte. Tenemos varios concursos. El primer en llamar al 43009470 va a ganar un bautismo de buceo en las escuelas de buceo Galapagos. Gentiles de cuerme de medicina privada. Entre todos los que llamen o escriban en la semana a nuestro mail nehuelmafuerte.gmail.com Vamos a sortear un par de entradas para el Zoológico de Luján. Que queda en el acceso a este kilómetro 58 en Luján. Un corte de pelo emprana. La mejor peluquería y diseño. Kramer 2383 Belgrano Amenar 2237 Belgrano y sus otras direcciones están en su página web. También sortemos a la remera de 45 minutos, la marca de Cristalos Famosos, en su nueva dirección a la Casa de Bogotá 3077. Nuevo auspiciante, filmación y fotografía para todo tipo de eventos. Si querés hacer un regalo diferente, renovar o hacerte un book profesional, llama o escriba al 1138924632 o al 1164201748. María González y Carlos de la Fuente. Fotografía y video para actores, filmación de teatro y videoclips profesionales para músicos y bandas. Y para todos los chicos que se quieran cortar el pelo y conocer al campeón del pueblo, la nave mágica Vicente Viloni. Avenida Viro 4887, de voto. Llámanos al 43009470 o mandanos un mail en toda la semana a newellmafortarra.gmail.com y participa en todo nuestro sorteo. Vamos con la pequeña musiquita y ya volvemos. ¡Gracias! 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 y triunfó en varios países del mundo con su garganta imita más de 200 cantantes nacionales e internacionales luis miguel lo reconoce como su mejor imitar en todo el mundo en youtube tiene más de 5 millones de visitas de sus imitaciones con nosotros martín russo el hombre de las mil voces hola martín cómo estás pensé que iba a dar un aplauso porque como dijiste con la entonación el hombre de las mil voces me esperaba salió 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 a yo pues no tengo los auriculares puesto perdón 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 no dije nada gracias por esos aplausos bueno viniste con acompañante y siempre lo tengo que traer porque es un fanático del programa de ustedes así que acá lo tengo a dylan mi querido hijo uno de mis hijos bueno contame cómo empezaste con las imitaciones mira vos qué edad tenés 14 bueno exactamente a tu edad aunque no lo puedas creerme que casualidad a tu edad 14 años estaba estaba en mar de plata que iba todos desde chiquitito con mi familia a veranear y ese año se me dio por empezar a copiar algunas cosas de la televisión algunos cantantes y esto fue mira te voy a decir el lugar exactamente hotel el 13 de julio que es el mar del plata el hotel lucifuerza y había una banda que tocaba y se me ocurrió ir y pedirles permiso a ellos y decirles miren yo hago imitaciones tengo 14 años esta gente no le han tenido nada no claro y eran todos tipos grandes con 14 años digo ustedes me podrían acompañar a mí bueno te vamos a tomar una prueba me toman la prueba yo hacía en aquel momento solamente a julio iglesias rafael sergio denis sandro bueno eran bastantes iguales así a poner unos 10 cantantes de aquella época no los más conocidos y les gustó me dijeron dale debutás mañana por supuesto no me pagaron nada fue ad honor en cómo se dice pero era mi prueba de fuego no la gente se río aplaudió yo no lo voy a creer así que fue emocionante si cuál fue tu primera invitación y la primera invitación habrá sido este el personaje del kiko te gusta como la kiko sí hola cómo estás nahuel yo soy el kiko y los cachetes que tengo de madrana flaca ay ya cállate que me desesperas ese fue el primero no y de los cantantes de los cantantes este si no me equivoco julio iglesias ya no me acuerdo bien o sergio denis uno de esos te costó y la verdad que al principio este uno ya ni se acuerda pero seguramente si habrá costado hasta que uno logró igualmente lo que todavía nunca pude entender que la gente me pregunta y es un misterio es cómo hace uno para transformar las cuerdas vocales y que se parezcan a ese personaje no porque todos podemos imitar ciertas cosas si yo te digo no claro si yo te digo que hagas una voz gruesa y que digas hola cómo te va lo vas a poder hacer o si te digo que hagas hola cómo están ustedes también lo vas a poder hacer ahora cómo hace uno para que la voz mía se transforma en la de julio iglesias en la de sergio denis en la de diango en la de pavarotti ahí es donde está el misterio no como hiciste porque eso es lo que no se sabe es un misterio tiene que ver con algo del oído que uno lo incorpora y después transforma las cuerdas vocales pero realmente cómo se logra es un misterio creo que ningún imitador lo debe saber uno sabe que lo hace pero no sabe cuál es el proceso admiradas algún imitador contra los chicos sí por supuesto siempre me gustan los imitadores mira yo admiraba mucho a mario zapag y terminé trabajando con él también en las mil y una de zapag están los vídeos ahí en youtube cuando tenía 17 años pero digamos los que más admiré siempre fueron a nito artaza y a miguel ángel ceruti que hoy son grandes amigos grandes colegas también he trabajado con ellos el año pasado es más estaban trabajando en avenida corrientes nito artaza y ceruti ceruti tuvo que faltar por un evento nosotros estuvimos ahí y nito me llamó a mí te acordás y bueno así que imagínate qué privilegio no imagínate a los que yo admiraba a los que yo admiraba poder terminar este trabajando en el mismo escenario con ellos un sueño y que hayan pensado en voz no no eso realmente para mí este impresionante sí y después miguel ángel ceruti que cuando yo tenía 14 años él hacía el muñeco pirucho en la peluquería de don mateo producida por gerardo sofóbic 20 años después yo ya con 34 años haciendo yo del muñeco pirucho y siendo producido también por sofóbic o sea que yo le puedo decir a los jóvenes y a la gente que los sueños se hacen realidad si uno persiste y trabaja duro más allá que me quedan un montón de sueños por cumplir pero se hacen realidad sí y cómo llegó la fama y así como te decía de a poco no para mí ya y cuando comencé a los 14 años haber estado en canal 8 presentado por marconi en aquel momento ya era un logro tremendo no como fue como llegaste y también golpeando la puerta así de cara dura que tal mi nombre es martín tengo 14 años hago imitaciones y yo me imagino que a ellos les llamaba la atención porque veían a un chico de 14 años normalmente le dice hola tengo 14 años como se lo toma ya como me joda y me está viendo la cara de boludo claro claro y aparte imagínate un chico imitando a julio iglesias alberto cortez a diango era como que no cerraba mucho no porque eso era música más para grandes y yo con 14 años cantaba esas canciones y me escuchaban y les gustaba se ve o sea se ve que no lo hacía tan mal cómo fue tu debut en televisión y en televisión fue ese que te dije recién en canal 8 que sentiste fue como fue jodido tremendo tremendo cuando cuando veía las cámaras la gente aplaudiendo llega un momento que no sabes si querés desaparecer de ahí te tiemblan las piernas después me pasó lo mismo sabes cuándo me pasó no no creo que fue peor que eso ahí ya tendría unos 27 28 años en la movida del verano con mateico ya estás hablando parque de la costa 20.000 personas las cámaras de telefe y mateico diciendo con ustedes martín ruso y yo bajando la escalera es como que se te cruzan tantas cosas porque decís estoy pisando el lugar que pisa mateico que recién estuvo chayanne luis miguel y ahora me están presentando a mí y cuando vi todo eso te digo que se me empezó a dar vuelta a todo esto no lo sabe mucha gente me empezó a agarrar con un pánico escénico me pasó dos veces en mi vida eso me pasó ahí y me pasó un día que debuté en un espectáculo con corona en el teatro astros que miro la primera fila y entre tantos artistas veo que está por ejemplo daddy de los mirachi sentado aplaudiéndome a mí entonces cuando cuando te cae la ficha diciendo esto es verdad es un sueño y ahí te agarra una cosa que no no está terrible es terrible mamá claro sáqueme de acá por favor bueno y contame justo estás hablando de luis miguel él te reconoce como su mejor imitador en todo el mundo cómo fue eso y eso fue bueno también gracias a estar trabajando con mateico en radio ribadavia un amigo en común polo martínez me dice mira tengo que ir a capulco a la casa de luis miguel porque no me das algo así le muestro y le digo bien qué te puedo dar ya está un doblaje de los que hago con tinelli en vídeo match que ponía en el vídeo original de luis miguel y la voz mía no y le cambiábamos la letra y hacíamos una letra graciosa bueno se va a capulco se lo lleva pasan 15 días yo expectante que habrá pasado cuando viene polo martínez me dice tengo algo para vos y abre un sobre saca una remera me dice mira estuve con luis miguel le puse tu dividí se quedó asombrado dijo nunca escuché a nadie que me imite así me encanta el parecido de la voz el respeto con el que lo hace el profesionalismo dice porque todos los demás que me imitan esto le dijo lo hacen de una forma como chavacana como burlándose de mí en cambio martín dice me gusta el respeto con el que me imita así que necesito ya buscar algo para que le lleves de regalo y no sabía qué darme y agarró una remera de la oficina de la oficial de la empresa del que es aries producciones y la firmó diciendo martín un abrazo grande con todo cariño luis miguel y eso lo tengo en un cuadro en mi casa puedes imitar un poco pero como no con todo mi amor con todo mi cariño este es luis miguel hablando que tiene una voz un poco diferente cuando él canta porque tiene una voz mucho más poderosa pero cuando él cuando él habla dice con todo mi amor con todo mi cariño para todas ellas que están todas enamoradas de mí y es que no sabes lo que tú me haces sentir si tú pudieras un minuto estar en mí estar aquí con no él en el programa de radio es un orgullo para mí mirá vos hasta te nombró fue la primera vez que lo hiciste porque para llegar a hacerlo tan igual ya era costado sí es como que fue un proceso también no primero lo logré hacer de una manera después de otra y yo lo iba comparando con el tiempo y me daba cuenta que iba mejorando mejorando y que cada vez se parecía más hasta que llegó un momento donde logré casi un 99% que se parezca y ahí es donde ya hicimos los doblajes con mateico con tinelli y un montón de cosas más no si si vos ves este las redes sociales mías luisa luis miguel en españa luisa en nueva york luise en las vegas en los ángeles en un montón de dos lados si bueno alguna es algún famoso que imitaste te hizo una mala devolución sobre tu imitación no la verdad que te salga mal pero por ahí criticando que por él lo has hecho o sea se hace hecho algún chiste que no le haya caído bien o no sabés que la verdad que he tenido la suerte claro un chiste que si se metes un chiste que no le cae que no le cae bien al que estás imitando claro claro y sé que el que ha tenido problemas mucho o los imitadores que han tenido problemas han sido con rafael que a él no le gusta que lo imiten él dice que él no hace esos gestos porque viste cómo hace rafael no como yo te amo hay como yo te amo convéncete hay convéncete pero si no él dice yo no sé por qué me imitan si yo no hago así una cosa de locos él dice que no hace así pero como yo no tuve que encontrarme con rafael no te podría hablar de eso ahora con el resto con sergio denis con chayanne con carlos vives qué sé yo con diango este todos todos la verdad que muy buena onda y a un personaje que no son cantantes no hay personajes que hablan también cuál fue el personaje o el cantante que más te costó imitar y siempre digo lo mismo que trato de buscarle la vuelta y creo que son dos uno es plácido domingo y el otro es luis amström que trato de evitarlo porque digamos aunque me sale la imitación no podría hacerlo muy seguido porque es una voz pero tremenda que te rompe la garganta y porque es muy diferente al al resto de voces que también son así como aguardentosas o afónicas pero por ejemplo un diango que te dice he visto entre los árboles tu pelo eso se puede dibujar bastante no y puedo hacer un poquito más los que hacen toda la voz ronca pero claro y hablan con la voz ronca así es como ya es sí porque hay diferentes de ronqueras está te guardás la de mefi la blusera sí adrián otero que decía ella es la flor más bella vagando por las estrellas brilla más que el sol esa también se banca bastante pero la de louis amström es así mira es terrible red roses to ice and blue oh yeah thank you very much sale igual claro pero terminaba de salirse y decir listo me voy a mi casa claro porque es terrible así que yo creo que esa es una de las más difíciles más que plácido domingo todavía cuántas imitaciones haces más o menos cuántos personajes pocos hago unas 2400 no era un poquito no no creo que son más o menos 200 a decir que es poco no más igual es poco para no 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 sé no sé si es poco son 200 personas que hacen con una sola garganta sí sí la verdad que es bastante mirá por si me decís son 60 personas que hacen 200 claro está bien pero esto es una que hace 200 uno que hace 200 por eso es todo mentira lo del hombre de las mil voces ahí te das cuenta no son mil porque todos me dicen son mil no la verdad que es mentira es una forma de decir es que uno cuando dice mil quiere decir muchas esa es la verdad no viste como cuando uno el otro día lo hablaba con dylan ¿te acuerdas dylan? hablábamos eso cuando uno dice yo tengo la costumbre de decir este no sabés había como 80 personas es una costumbre que tenemos y había 20 quizás no había 80 es una forma de decir sí pero es la costumbre que tenemos es la costumbre no sé si decimos hay 10.000 personas exactamente por ahí no sé había 500 pero tengo 800 cosas que hacer y no saben yo si son 5 pero entre 5 claro pero por eso esto es el hombre de las mil voces sería de muchas pero creo que sí que son 200 sí más o menos entre personajes que hablan porque tenés por ejemplo personajes que hablan no son solamente cantantes sí está Juan Alberto Mateico qué lindo y qué hermoso y qué fenomenal fenomenal un beso grande a Cayo Rubio y a toda la familia Rubio como son Alejandra Rubio Nahuel Rubio Paulina Rubio y un amigo mío que se tiñó y ahora está de Rubio qué lindo un chiste que se me acaba de ocurrir medio boludo pero lo metimos igual es impresionante los gestos claro algunos algunos tienen gestos que son bárbaros pero lo más difícil también es la voz pero cuesta también los gestos y sí sí los gestos son muy importantes que está bien le das igual la voz pero se queda parado claro exactamente mirá no causa lo mismo yo creo que tenemos los dos extremos hay imitadores que se caracterizan se ponen máscaras y hay voces que no le salen bien y eso no está tan bueno y lo que decís vos también si quizás le sale la voz idéntica pero se queda estático y no hace los gestos tampoco está bueno hay que lograr un término medio ¿no? que uno pueda parecerse lo más posible la voz y que también cuando te ven la cara tuya tal vez sin ponerte peluca ni nada digan mirá no te puedo creer lo estoy viendo al personaje cuando te fuimos a ir al teatro era impresionante es como vos te escuchabas y cambiás de persona cada dos minutos es como vos cerrabas los ojos claro y eras otro impresionante ah que yo había hecho como un popurrito ¿verdad? sí al final metiste como 50 personas perdón no está bien si hoy hablan así los chicos bueno ¿cómo fue la primera vez que saliste del país imitando? y a ver dejame acordar porque la verdad que ya ni me acuerdo cuál fue la primera vez que salí del país este ¿a dónde habrá sido? porque mirá fui a tantos lugares fui a Chile fui a Bolivia a Miami fui 10.000 veces hasta viví allá fui a Nueva York como te contaba a España a España me contrataron para hacer justamente el show de Luis Miguel un fanático de Luis Miguel me dijo le quiero dar la sorpresa a mi hermano que se casa y que también es fanático y no le dijo nada me contrató él yo no podía creer o sea te llamo desde otro continente imagínate para que vos vayas a cantar en el casamiento de la hermana una cosa así bueno una cosa así no así textual tranquilo y bueno en el momento de la fiesta dice bueno tenemos una sorpresa y entro yo cantando en off y no me acuerdo cuál fue la canción pero entré en off toda la gente miraba para los costados ¿qué pasó acá? y ahí aparezco de espalda y arranco el show como Luis Miguel ¿cómo fue la reacción de que se casó? sí no lo podía creer abría los ojos fue y le agradeció el hermano lo abrazó por el regalo que le hizo estuvo muy lindo eso sí pero no recuerdo cuál fue la primera vez que fui a otro país parada ¿y la que más te quedó? de todas las que hice vos decís los viajes afuera y no sé todos fueron lindos la verdad son experiencias diferentes lo que sí te puedo decir con toda honestidad ¿no? es que el público argentino es el mejor público todo el mundo más quilombero y no es porque uno no es porque uno es argentino ¿no? pero si hay algo que he descubierto estando por ejemplo en Miami que tenés gente de todas partes colombianos venezolanos gente divina ¿no? no tengo nada en contra de nadie los quiero muchísimo y he estado en Colombia me fue muy bien en el festival del humor pero realmente primero que el humor al ser uno argentino te lo entienden más ¿no? sí pero aparte de acá como que hay más respeto en lo que tiene que ver con eventos privados a mí me contratan en Argentina y la gente cuando aparece uno si se callan todos exactamente hay un silencio no huele una mosca hay un respeto allá no están acostumbrados a eso allá están más acostumbrados a que contratan a un DJ una banda que toca salsa entonces entra un imitador como yo y la gente algunos te escuchan y el resto no se dan cuenta y se paran hablan entre ellos se abrazan como que no está ese respeto por el artista que está en el escenario ¿no? sí bueno y él también imita cuando hablamos de él ¿de quién hablamos? ¿de Dylan? de Dylan podés celular a la audiencia ¿cómo empezaste a imitar? acércate un poquito acércate un poquito digamos a los tigones sí claro él tiene un solo personaje pero lo hace pero lo hace es como yo no sé cómo fue eso ¿cómo salió lo de Stevie Wonder? ¿te acordás? fue un día que yo te dije vení cantémoslo sí y empezó a cantarlo conmigo y yo te dije no te puedo creer cómo llegás a la tonalidad de la voz ¿te acordás? sí y después vinimos acá y lo hicimos acá juntos ¿cómo fue tu impresión? me llamó la atención eso que teniendo 11 años llegue a una tonalidad de Stevie Wonder porque no estamos hablando de Julio Iglesias que dice que sería más fácil ¿no? no estamos hablando de un tipo que canta agudo en inglés bueno él porque domina muy bien el inglés yo también domino el inglés si es bajito y se deja estuvieron afuera ustedes estuvimos afuera en el patio de casa no estuvimos viviendo muchos años en Miami por eso él habla perfecto el inglés si viviese afuera y no lo dominás ya claro pero no lo que te quiero decir que por más que hable en inglés eso no tiene nada que ver con que imite a Stevie Wonder ¿no? sí y lo ha logrado así que estamos esperando cuando quieras ¿cómo que? ¿le salió la primera? sí ya dos o tres veces lo hizo y ahí enseguida ya pero igual ¿te animás a imitarlo? sí ¿sí, no? acá a Pelo lo hacemos no, no sí ¿querés que arranque un poquito yo y te dejo a vos el final? bueno espero colarme la letra vos hay gente que decía no sé, déjame beber ahora no tiene ningún problema mejor estaré leyendo sí arranco yo ok call up ring once hang up the phone to let me know you made it home don't want out to be wrong with part time lover we are on the cover passion on the run seguí chasing love up against the sun we are on the cover passion on the run if it's so wrong but feelings are right call up ring once muy bien sí nunca lo había hecho nunca quedó hay que llevar esos tonos pará y sentadito sin haber hecho vocalización impresionante muy bien te felicito estaba calladito es así lanzó la voz y después un poquito le sale a Messi también ¿te animás a hacerlo? a Messi la verdad es que estoy contento porque nosotros ahora pudimos pudimos ir al mundial de Rusia estoy contento 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 ¿no? una cosa así ¿no? a veces en casa lo hace también conmigo ¿cómo fue para vos escucharlo imitar? ¿qué sentiste? no, es una emoción tremenda la verdad pero aparte me llamó la atención yo te digo con 11 años que llegué a esa tonalidad dije guau si ahora haces esto ahí pide cantar con 11 años claro y encima imitar con 11 años no, yo es más yo a los 11 años no sé si llegaba a esa nota de verdad te digo yo a los 14 años hacía lo que vos escuchaste de Julio Iglesias de Kiko pero son notas Rafael son notas altas que son jodidas pero a esa nota no llegaba o sea que si él con 11 ya llega a esa tonalidad ¿quién te dice a los 20? bueno ni hablar y para vos ¿cómo es imitar con él? porque recién se hicieron como un dúo ¿pensaste alguna vez que lo ibas a hacer? bueno el año pasado de hecho lo hicimos y lo subimos a YouTube porque yo le dije ¿te animás a hacerlo? me dijo dale hagámoslo y bien producido como está el video que está en YouTube que la gente lo puede ver con música con cámara de eco no, no quedó pero divino la verdad que fue una emoción terrible ¿no? sí cuando lo hicimos y después verlo ya producido y escucharlo a él cantando como si fuera en un estudio de grabación ¿no? sí no, no, fue hermosísimo y para mí una alegría del corazón ¿lo admirás? sí qué grande si ese muro de tonola eso le iba a decir ¿pensaron subirse a un escenario juntos? mirá no por el momento pero pará ahora que me estoy acordando una vez estábamos en Miami tenemos una anécdota con él lo de Mario ¿te acordás? sí él sin saber quién era Mario Pergolini como yo lo imitaba un día en Joda en casa también lo hizo y después en un lugar en un show en Miami para argentinos le digo y mi hijo lo imita Mario Pergolini ¿y te acordás como era? sí lo hago yo un pedacito y lo terminás vos acercate bien al micrófono vení empiezo yo la imagen no es nada la sed es todo así le cazo a tu sed es un genio es un genio con el micrófono pegado acá imagínate era igual así le cazo a tu sed ¿te acordás? sí bueno y te cuento la anécdota cuando fuimos en Julio a Miami ¿quién venía en el avión con nosotros? Mario Pergolini no y nos damos un abrazo hola Mario que nos conocemos ¿no? y le digo mira tengo a mi hijo acá y ahí le hicimos la imitación no lo podía creer bueno a vos te presentaban cuando eras chico como el imitador más joven del mundo de América perdón de América de América bueno te di un solo para el puesto este y yo creo que ya me lo me lo recontra sacó porque teniendo 11 años claro porque a mí me lo decía cuando tenía 14 por eso y él tiene 11 y ya es el imitador más joven del mundo ahora sí yo era de América yo creo que él es el imitador más joven del mundo ¿se lo mostrás a tus compañeros de colegio? sí ¿qué te dijeron? que me salió bien ¿vos pensaste que él iba a llegar a hacer eso? no, no, jamás jamás ¿pensaste que en algún momento iba a tratar de imitar o...? no, no, jamás él de hecho le gusta más el fútbol juega a fútbol ¿no? tiene mucho talento para eso pero reconozco que tiene también ahí un talento de cantar bien de entonar muy bien hizo Stevie Wonder a veces hace esos chistes como te dije de pergolín y de otras cosas y bueno ¿quién te dice? ¿vos qué querías hacer cuando eras más chico? bueno, puto ¿pensaste que ibas a imitar? no ¿vos cómo lo ibas a hacer cuando no sé tendrías 5 años? que imita bien ¿vos? ¿cómo fue la primera vez? va, para vos más o menos sería ¿cómo fue la primera reacción de él? sí cuando te escuché imitar te hubo cuando ya viste porque me decís tenía 3 meses y no iba a intentar nada no, claro pero cuando yo era un poco más consciente no, realmente sí es como que se sorprendía y me decía mirá papá vos imitás que bueno y como que fueron descubriéndolo de a poquito y yo le mostraba videos míos ¿no? sí y se iban sorprendiendo tanto él como como Allison y mis otros hijos también ¿no? yo tengo dos hijos grandes en Mar del Plata uno tiene 20 y el otro tiene 26 y después Allison que tiene 14 que está en Miami ¿no? sí vos pensás vos pensás que él sacó tus genes yo creo que sí para sacarlo así yo creo que sí porque no es que él lo practicó no, no es verdad pero lo hizo dos veces y le salió es verdad no es que yo tuve que obligarlo que estuvo meses ¿vas a imitar a Stevie Wonder o? claro sacó fotos exactamente claro, claro como una obligación como que hizo así le brotó le salió de la nada y yo me sorprendí por lo bien cuando llegó a esa nota alta y tan entonado digo wow me sorprendí ¿vos lo habías practicado antes solo? no ¿te surgió? no, se me sorprendió qué hijo de su madre es como un don impresionante así que habría que seguir practicando con otros cantantes ahora y sí ¿no? ¿pensás en algún momento cuando él sea más grande hacer un show juntos? sí, yo creo que sí ¿por qué no? sí, sería fantástico sería como lo que todavía no hicieron Julio y Enrique y nunca lo harán dice Alejandro ¿vos cuando él era chico ¿le gustaba cantar o hacer algo? ¿fue como que la Neyza así cantó? es como que esto no sé el año pasado surgió que ya te digo a mí me sorprendió muchísimo ¿no? pero bueno siempre en la soledad también canta un poquito pero esto de Stevie Wonder me dejó sorprendido realmente ahora le voy a hacer una pregunta que va para los dos ¿el sentido de ganar mujeres para así decirlo? ¿le favorece imitar? se me gusta poner incómoda la gente bueno me encantan las preguntas encima a los dos él creo que todavía está en una edad que está en el colegio está en cuarto grado pero bueno igual tiene su pinta si vos lo ves ya aunque no cante aunque no cante vos lo ves y decís wow alguien tiene que haber salido ¿no? con toda humildad este no y siempre por supuesto que te ayuda porque a aquella mujer no le gusta que vos le cantes y que le cantes bien ¿no? porque imaginate que si vos sos recontrafanchero pero decís vení querida que te voy a cantar una canción hermosa de Luis Miguel que dice cuando vuelva a tu lado la llegue se me va a parar tomatela a la segunda le decís cuando vuelva a tu lado no me niegues tus besos ya cambia la cosa ¿cómo fue la primera vez que encaraste ¿qué? ¿cómo fue la primera vez? ah no te contestó él dice ah vamos a darle incómodo ¿te ayuda la imitación y el cantar a conquistar chicas? no sé esa fue un sí pero tenés que probar sí mamá capaz que ya lo hizo y nunca me contó y claro ¿y cómo fue la primera vez que encaraste a una chica diciendo que eras invitador e invitando a una persona? no ya tanto no me acuerdo bueno pero más sobre una de las primeras veces yo tengo 47 años ya si vos querés me acuerdo la primera vez bueno una de las veces la más graciosa por ahí la mejor reacción es que lo que pasa es que generalmente siempre han sabido que yo era imitador o sea que no era una sorpresa para la chica no es que la chica decía pero por ahí no sé como estabas afuera no es que afuera ya no yo ya estaba casado ahora sí estoy separado pero en aquel momento como estaba casado y me iba afuera no trataba de conquistar chicas ¿no? y cuando tenías más o menos mi edad un poco más grande ¿encarabas así o...? ¿tu edad de los 14? sí cuando recién empezabas ah sí por supuesto claro claro esos momentos que te conté de Canal 8 todo eso fue tremendo ahí sí vos te sentías algo en mi que salía así hubo un verano que hice desastres estaba en Canal 8 me acuerdo me estaba por presentar y estaba la reina de Batán me acuerdo me acuerdo de Amoria una morocha divina y yo enseguida no sé que le empecé a hablar hola ¿qué tal? ¿cómo estás? yo soy el que estuvo recién ahí ¿viste? ah no te puedo creer ¿en serio? sí, sí el que invitó a Julio Iglesias uy que bien te felicito qué maravilla bueno dame tu teléfono que arreglamos y ya nos vimos el otro día y bueno y así como y de bueno así así y hasta yo me sorprendo digo es como que yo te voy a dar salista y fue como qué rápido ¿qué hice? no sé cómo lo hice pero soy genial pero sí me agarraba un poquitito de eso la verdad que sí o en los shows que uno terminaba de actuar y te felicitaban qué lindo lo que hiciste te felicito no por favor vení sentate ya leemos un ratito y además muchas veces me decían pero qué linda vos que tenés y yo le decía bueno es que para vos no hay como la mía no eso es tremendo señores perdón que hay menores escuchando el programa por ahora igual es una cosa con doble sentido que no se entiende muy fácil ¿no? el que no quiere por las dudas no lo entiendan claro sí bueno que no hay voz como la mía no hay voz aquí la reina la reina la reina la reina ¿alguno esto? ¿trataste de invitar a una mujer? ¿cuando eras chico? sí fue tremendo porque a partir de ese momento me salió tan bien la imitación que no sabés no me la pude sacar encima ¿te puede ser Flavio Mendoza totalmente? sí ¿cómo te vas? soy Flavio sí, sí la verdad que sí el agua dance mirá te voy a hacer una pregunta el aqualane que es más difícil imitar a un cantante o a un personaje que no canta porque cuando haces un personaje que no canta claro tenés que aprenderte todas las palabras decirlas así porque si haces un cantante por alguno se aprende solo los temas claro entonces aprendes la entonación y listo aprenderte un personaje y tenés que aprender a hacer todas las palabras como ese personaje sí, bueno lo que pasa es que también como el personaje vos podés hablar y decir alguna palabrita que otra clave por ejemplo si lo haces ahora decís que tal dale gas sí, sí, sí dale gas y ya está y ya alguien te sabe de quién estoy hablando ¿no? si haces por ejemplo a Mauricio Macri decís es una cosa de locos o sea cambiemos cambiemos porque no puedo creer o sea es una cosa tremenda es una cosa de locos de locos ¿viste? haces un poquito los gestos pero ya al cantante tenés que entonar saber la letra de memoria es más laburo para mí cuando eras chico ¿se te daba por hacer bromas por así decirlo imitando? porque yo te juro que si imitara como te juro me gastaría todo el crédito y estuviera haciendo eso un día lo llamé a Tinelli ¿sabías? no, ¿qué le hiciste? mucho antes de laburar con él cuando él él no me conocía no me conocía nadie en realidad yo laburaba solamente en pubs en restaurantes sí y yo quería llegar a él de alguna manera y le digo ¿cómo puedo hacer? yo quiero que él me atienda de alguna manera para decirle quién soy entonces claro si yo llamaba a la oficina en aquel momento cuando él recién empezaba también los primeros programas de Showmatch yo tenía el número de la oficina pero claro ¿qué le digo? mire yo soy un imitador me encantaría que Marcelo me encantaría que Marcelo no había forma entonces dije ya está la noche anterior había estado el pastor Jiménez haciendo un sketch con Miguel Cel haciendo de la Tota en Ritmo de la Noche y como a mí me salía muy bien la imitación del pastor Jiménez digo voy a llamar diciendo que soy Jiménez para saludarlo bueno y cómo se dio que pobre secretaria la habrán echado después la secretaria se lo morfó y me pasó con él ¿y vos qué le dijiste? y le dije Marcelo te saluda el pastor Jiménez la verdad que fue una bendición anoche haber estado con vos en tu programa y Marcelo me dice gracias pastor muchas gracias y le digo aunque te tengo que decir algo me dice sí sí por favor decime que el que te está hablando no es el pastor Jiménez imagínate la cara de Marcelo o el cerebro habrá dicho ¿cómo que no es? y me está hablando con la voz de él ¿cómo que no es? le digo no, no soy el pastor soy el imitador Martín Russo y ahí le cambié la voz y me dice ah Martín ¿cómo te va? digo mira Marcelo te mandé varios videos por favor dame una oportunidad me dice dale como no pero es que estoy con mucho trabajo pero va a ser un gusto muy amable ¿no? sí y es el día de hoy que bueno tengo una linda relación con él he trabajado tres años seguidos nos hablamos constantemente por teléfono pero bueno fue una anécdota y él realmente más allá de esa broma no lo tomó a mal ¿no? la cosa más graciosa que te haya pasado imitando fue no sé que se te capó un pollo o algo ah tengo una muy buena me siento acordar dijiste se te capó un pollo no fue fue una gallina no, no fue un diente aunque te parezca mentira fue un diente esto fue terrible estaba en Mar del Plata en mis comienzos y tenía y tenía un diente ¿cómo es que se llama? una corona una corona de adelante encima que estaba floja y no sé que estoy cantando a ver todos conmigo yo y Julio y le decía yo vamos y hago así y sale decí que Dios me ayudó porque me di vuelta no sé cómo la vi en el suelo hice así de espada me cayó la corona ¿te imaginás si digo eso? seguía la música y no sé cómo hice para agarrarla y ponerme la de vuelta no, no, no explícamelo porque se puede haber perdido seguiste imitando y la pude poner de vuelta y seguir no, no, no sin el pegamento pero yo creo que ahí me puse rojo verde, amarillo me bajó todo el calor se llega a perder y tenía que seguir el show con el agujero faltó una paleta no, no, no fue terrible eso se ve Julio Iglesias de la salada un Julio Iglesias claro medio de otro lado eso fue terrible sacando esa por ejemplo lo peor que te pasó ah, tengo otra tengo otra no, tengo varias me estás ayudando a acordarme un día me había agarrado una afonía me acuerdo pero terrible y parecía viste la ley de Murphy justo que me agarran la afonía tenía un show el viernes ponernos en Salta el sábado a la mañana en San Juan y el sábado a la noche acá en Buenos Aires el del sábado a la noche era un tipo rompequinotos que me citó con anterioridad me dijo quiero que me imites a este al otro me empezó a pedir cantantes difíciles mirá que yo quiero que me imites porque hay gente que te pasa me imitamos a Michael Jackson no, no hay gente que te dice hace lo que vos quieras que yo confío en vos y hay otra gente que dice yo quiero que me hagas a Nino Bravo escuchá Nino Bravo Plácido Domingo Andrea Bocelli Pavarotti Tom Jones todos los jodidos y yo dale ningún problema le faltaba vos tenés ganas de joderme ah vos me estás haciendo propósito diría Brian Suárez bueno y el tipo me hace la lista bueno total como esto fue 15 días antes yo estaba bárbaro pero claro la ley de Murphy un par de días antes me agarra una afonía terrible y yo con 3 compromisos por delante digo ¿cómo ahora para resolver esto? bueno voy me pongo una inyección ¿viste? esas que se dan los cantantes que es de corticoides y más o menos me ayuda y ahora parecía Luis Miguel ¿eh? parecía Luis Miguel claro exactamente era Luis Miguel igual por lo hinchado entonces hago el show del viernes zafo el show del sábado de la mañana trato de elegir los personajes le busco la vuelta voy a la provincia que era no me acuerdo zafo no te voy a decir que fue una banalidad pero zafo ahora ya para el de la noche ya no estaba tan bien porque vos cuando te pasa eso no es que te ponés la inyección y te agarra una voz impresionante no 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 te ayudó un poco la verdad pero para curarte tenés que relajarte cerrar la boca por un tiempo largo bueno no me dio tiempo recuperarme esa es la verdad para hacer la corta llego a la noche y el tipo me dice martincito que alegría a ver estamos todos entusiasmados escúchame y encima ha sido un frío de locos y viento y esto era el aire libre en una carpa me dice me trajiste los personajes que te pedí no me las olvidé está Luis Miguel le digo no Luis Miguel hoy no te lo voy a poder hacer ¿cómo que no? no pues estoy un poquito jodido pero me dice bueno pero Pavarotti sí le digo no Pavarotti menos pero Plácido Domingo no no menos Tom Jones tampoco y se mira con la esposa y dice ¿y a quién vas a hacer? no no voy a hacer a Julio Iglesias voy a hacer a Perales voy a hacer a Rafael bueno si está bien pero yo quería a los otros me dice vos entonces agarro mira tengo al topollillo y nada más te imaginas y te digo hasta mañana queridos amiguitos tengo al topollillo tengo al topollillo y al topollillo y al topollillo claro y ya con eso quedate conforme claro era para decirle eso bueno hago el show le gustó todo bien pero como termina la anécdota que faltaba que me pague el 50% cosa que después yo me avivo y se lo digo a los que me quieran contratar a partir de ahora el 50% adelantado 50% antes de subir al escenario ese día yo no lo hice así entonces ese 50% que quedaba me dice ¿sabes quién te lo va a pagar? Mago ¿lo conoces a Juan Carlos Jordán? anda y no me lo pago nunca ¿por qué? porque el tipo se sintió desconforme que no le había hecho los personajes que le quería pero bueno era una cuestión que no lo hice a propósito ¿no? sí ¿qué va a hacer? son casos de fuerza mayor o sea el show salió divino igual pero con los personajes que no son tan exigidos que eran justo los que él quería o sea en pocas palabras un niña bola el tipo sí gana gana de jorden claro ¿quién me lo mandó? Cheruti ¿cuál es el personaje que más te gusta que emite? Steve Wonder ah bueno fanático de Steve Wonder muy bien no te la deja fácil ¿sabes por qué Steve Wonder este cuando canta se ríe? ¿por qué? porque no sabe cuánta gente hay por eso ¿por qué no sabe si hay uno? ¿no viste? un día dijo un día dijo de verdad un día dijo che dígame la verdad ¿cuánta gente hay? no me jodan antes de subir al escenario y bueno hizo el show y salió todo bárbaro igual es como que no se pone nervioso porque no por eso no 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 lo bueno es que no se pone nervioso como me pasó a mí cuando te conté la realidad tan embateico de la movida fue tremendo eso ¿cuándo te alguna vez te pasó? tenés esto un poquito colorado más colorado que bola de ciclista ¿alguna vez te pasó? que no se hayas hecho algún chiste estás transpirando más que tono nuevo diría Corona ¿alguna vez te pasó que cuando te hace un chiste tipo ¿cuándo? sí que se haya escuchado algo de fondo tipo que alguien haya gritado algo y no me acuerdo pero tiene que haber pasado sí no no a veces no te puteo pero porque no te escucho no a veces a veces pasa que uno tiene un chiste viste y no pasan muchas cosas o nadie se ríe ay no que feo que sea eso y vos decís ¿pero cómo puede ser que lo conté en el show anterior y la gente se descostillaba y ahora hay 200 personas y no se rió pero ni uno de las 200 y es el mismo chiste que conté en el show anterior es increíble los cómicos cuentan un chiste que es el silencio que no se ríe nadie es horrible eso es lo que le puede pasar a un cómico claro bueno señores vamos de vuelta se los explico claro no bueno eso me pasaba mucho ¿sabes dónde? Miami que yo tiraba un chiste con doble sentido y allá no lo agarran el doble sentido yo decía por ejemplo ahora no sé voy a tratar de contar uno que vos seguro te vas a reír a ver este uy tengo tantos no sé el nene que le dice a la mamá 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 en el colegio me dice en el distraído dice ya te dije mil veces que esta no es tu casa y que tampoco soy tu madre mientras de todo se rían pero en ese momento en ese momento los cubanos que estaban ahí se quedaban así digo quieren que se los explique no sabía cómo decirles no, no se rieron entonces esa es la lucha que uno tiene cuando va afuera pero no es que hacen una muestra que se quedan callados tipo no, no, es terrible es horrible y con la cara seria bueno, chau bueno, listo acá terminé claro nosotros los argentinos por eso tenemos esa chispa del doble sentido que lo agarramos enseguida somos los peores claro porque por eso cuando los chistes con doble sentido es uno tranca quedate y te dicen uno que no, claro yo prefiero los chistes con doble sentido no los chistes así fuerte fuerte en el caso mío acá es como que tiran un chiste yo nunca dije malas palabras en los shows para que tengas una idea ah, bueno jamás siempre dije chistes con doble sentido me parecen más graciosos sí querida ¿qué es la felicidad? no sé yo siempre viví con vos querida ¿te gusta hacer el amor este de a tres? dice me encanta dice entonces corre dice para tu casa que empezaron sin vos no eso es terrible pero bueno no se dice ninguna mala palabra o sea es todo así rapidito cortito ¿cómo fue la primera vez que él te vio en un show? porque también te escuchó en tu casa pero primera vez por ahí no te se ve me encanta porque me estás tirando hoy todas las primeras veces está bueno eso y para un tipo como yo que anda mal de la memoria como el tipo ese que dice doctor ando mal de la memoria dice ¿desde cuándo mi amigo? ¿desde cuándo qué doctor? ¿ves? un chiste que no lo agarraste tampoco no 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 lo agarré pero tarde sí sí por eso lo agarré pero tarde doctor ando mal de la memoria dice ¿qué me recomienda? y primero que me pague la visita querido doctor claro y bueno eso pasa cuando uno ya llega a esta edad y vos me decís ¿cuál fue la primera vez de...? o por ahí si él se le acuerda o la vez que más te como que te quedó de haberlo escuchado imitar en público a ver si vos te acordás de algún show que yo te haya llevado y que vos me escuchaste imitar y que te haya sorprendido algo ¿te acordás? ¿cuál fue la primera vez? fue en Miami fue acá en Buenos Aires ya ni yo me acuerdo acá fue ¿no? ah puede ser tenés razón era un show privado que hice acá en Argentina que lo llevé que él era muy chiquitito ¿te acordás? y él se sentaba al lado del sonidista me acuerdo ¿qué es? sí y él me miraba así yo veía la carita de chiquitito ¿qué pasó? ¿cuánto tenía 5 años? están poseciendo a mi papá claro imaginate para un nene ver eso ¿no? que el papá cambia las voces que la gente lo aplaude o que le tiran con algo también ¿vos lo ves a él? en algún escenario cuando sea más grande imitando la verdad que todavía no me he puesto en eso pero porque tiene potencial vos decís si me gustaría soy yo y me encantaría ¿a vos te gustaría? sí entonces vamos bien ya ya eso es un punto importante y creo que sí que tiene todo el talento para hacerlo ¿pensaste meterlo en alguno de tus shows privados? en algún momento ya te digo cuando le metes un plus cuando albemos algo seguramente voy a decir hoy tenemos un invitado especial ¿no? y ahí que aparezca te imaginas y empieza a pelar tienen que pagar más ¿eh? tienen que pagar más son 10 mil pesos más ahí tienen que pagar un poco más porque te de el imitador más joven del mundo no, claro hoy tengo al imitador más joven del mundo está bueno ese título que te puso me gusta se te llenó de plata ¿ya está? no, el Brasil sí, sí, sí me tienes que representar vos porque no sé una cantidad de negocio ¿a quién habrán salido? ¿no? ¿cacho rubio? no sé si lo ubican ¿cómo te pueden contactar? en www te lo digo con voz del locutor martinruso con doble s punto com www martinruso punto com o si no también en youtube instagram y todas las redes sociales mira twitter twitter que en inglés es twitter fuerte twitter ¿viste? nosotros le decimos twitter él dice twitter twitter ahí son iguales las dos es martinruso ok tanto en twitter como en instagram si youtube bueno, pones martinruso y aparece el canal con doble s si, también y la página web ¿no? si cualquiera de esas como última pregunta ¿qué consejo le darías a él para que sea como imitador? mira, el mejor consejo es este que si uno tiene el talento tiene que ir cultivándolo más que nada trabajando duro que es ensayando practicando escuchando los personajes y algo muy lindo que no existía en mi época es lo que es lo que hablamos recién ¿no? en mi época yo iba a una disquería para que el tipo me grabe un cassette con un tema de mercedes sosa uno de sergio denis uno de alberto cortés y le decía bueno, ¿cuánto me cobras? yo para no comprarme los 10 discos ¿no? porque era un tema de cada disco entonces el tipo en un cassette de aquella época tdk me decía mercedes sosa yo iba lo escuchaba en mi casa y ahí trataba de hacer la copia fiel de cada tema de esos ¿no? pero él hoy pone youtube y tiene lo que se le ocurra así que tiene hoy estamos con un mundo de ventajas terribles las pistas en aquel momento yo tenía que decirle a un tipo que tocaba un órgano que me haga la base musical y hoy también en internet tenés 2 millones de pistas originales no, es terrible así que el que no lo quiere hacer hoy es porque no quiere tal cual muchas gracias por venir chicos no, por favor a vos y te felicito por esta tarea tan linda que estás haciendo y que bien que lo haces gracias bueno, sigan así nos vemos en el próximo avión gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad cámara argentina de medios audiovisuales digital 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música conexión abierta todos los contenidos todos tus sonidos una nueva forma de escuchar la radio conexión abierta tu medio audiovisual conexión abierta disfruta del deporte con la tranquilidad de tener una cobertura médica hecha